Una de la tarde a seis minutos, el acto público de las disidencias de las FARC en el Caquetá despertó una polémica no sólo por el evento, sino por la presencia de alias Iván Mordisco, el jefe del grupo que había sido dado por muerto en el gobierno de Iván Duque. Con fusil al hombro y rodeado de una decena de hombres que lo custodiaban, reapareció Néstor Gregorio Vera Hernández, conocido bajo el alias de Iván Mordisco, máximo comandante del Estado Mayor Central de las FARC, el mismo, cuya muerte fue anunciada al país con bombos y platillos en el gobierno del expresidente Iván Duque. En el mes de julio del año pasado se realizó un operativo contra un campamento de este Estado Mayor Central en el que el gobierno de Iván Duque señaló que alias Iván Mordisco había sido llevado de baja. Posteriormente, en el mes de octubre, alias Iván Mordisco reaparece y ocupa la comandancia del Estado Mayor Central. Diego Molano, exministro de la Defensa en el gobierno del expresidente Iván Duque, aseguró que pese a que en su momento se ofreció una millonaria recompensa por su paradero, esta no se pagó. Es un hecho infortunado que la inteligencia hubiera suministrado esa información y por supuesto, frente a ese hecho infortunado lo más importante es que se hizo la operación, pero la recompensa nunca se pagó y de todas maneras se afectó una estructura que sí estaba generando daños, desplazamiento, violación de derechos humanos en esa zona del país. Infortunado que se hubiera dado que tenían todos los indicios, pero lo importante es que aquí la operación se hizo. Alias Iván Mordisco ya completa más de 20 años en la guerrilla. Su accionar criminal se ha concentrado en el reclutamiento forzado y la protección de cultivos de uso ilícito. Este guerrillero inició como francotirador y explosivista, uno de los principales cabecillas de las disidencias que reaparece por primera vez en medio de un acto público para anunciar su supuesta voluntad de paz y el inicio de la mesa de diálogo con el gobierno para el próximo 16 de mayo. La aparición de Iván Mordisco el día ayer en los llanos del Yarí, así como la estética que desplegó, el tipo de armamento que portaba, el discurso, las características del evento, son el punto de llegada de lo que para el Estado Mayor Central es el relanzamiento de las antiguas FARC. Una suerte de onceava conferencia propiciada por el propio gobierno nacional que abre un nuevo campo de negociación sin una estructura. Según Indepaz, este grupo armado que en los próximos días firmará el mecanismo de monitoreo de cese al fuego ha violado este acuerdo en más de 60 ocasiones. Se espera que estas conversaciones se vean reflejadas en cesar la violencia y el control social que ejercen contracomunidades en estos departamentos en donde ellos opinan. Importante la invitación que el Estado Mayor Central le hace al ELN de un cese al fuego y de acciones de guerra. En el encuentro que se desarrolló en los llanos del Yarí, asistieron los principales comandantes de este grupo ilegal, a quienes la Fiscalía le levantó sus órdenes de captura.